La Más Bonita En 1996, de Málaga hasta la Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. Tuvo un piso en las alturas, Lady Madrid, probaste fortuna con héroes de barrio y conmigo también. Algunos todavía dudan, si vas a volver. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Pidillos ajustados, era de Burmín, Ronaldo, Silurín. Y nunca hablaron los diarios de Lady Madrid. Lady Madrid, Lady Madrid. Lady Madrid. Lady Madrid. Lady Madrid. Lady Madrid. Gracias.